Hola compañeros, vamos a intentar abrir este TESA T5 del amigo Spool también, esta es la llave como veis no es difícil, lo único que tiene el último este, este último bastante bajo pero bueno, como veis la llave abre vamos a intentar abrirlo vamos a ponerlo por este lado que tiene un poquito más de gancho la ganzúa para llegar al último ahora suelto un poquito porque ahí se me ha ido y he pasado alguno vamos al último a retocarle ahí está perdonad que me he salido del encuadre pero ahí está, abierto bueno, pues muchas gracias y no olvidéis promover el lockpicking deportivo